El mal paso de Atlas ha sido constante desde que llegó TV Azteca a la dirigencia de los rojinegros, pues han tomado malas decisiones que difícilmente han podido consolidar al equipo. Tomás Boy ha sido el entrenador que mejores números ha entregado a los zorros, tan solo en el Apertura 2014 y el Clausura 2015 logró clasificarlos a Liguilla con 31 y 28 puntos respectivamente, sin embargo, la eliminación ante Chivas en cuartos de final puso fin a su etapa. Después de Boy, el uruguayo Gustavo Matosas y el argentino Gustavo Costas estuvieron al frente del banquillo sin éxito alguno, con poca efectividad y en los últimos lugares de la tabla general. Las cosas cambiaron con José Guadalupe Cruz, quien los metió a Liguilla en el Clausura 2017 y en el Apertura 2017, aunque el equipo quedó eliminado en cuartos de final en ambas Liguillas. En el Clausura 2018 se agudizó la crisis tras dos jornadas, Cruz fue cesado y llegó Rubén Omar Romano, pero no logró lo esperado. De inmediato, Gerardo Espinosa tomó el timonel de los zorros y levantó poco a poco al conjunto, sin embargo, no tuvo la misma suerte en el actual torneo, por lo que le dieron las gracias.